A continuación, la buena noticia. Buenos días, Tibaire. Aquí como siempre, Margarita, agradeciendo el apoyo de MiCondominio.com. Gracias a ti, Tibaire, muy especialmente un cariño y un agradecimiento a Elías Santana, que aquí lo adoran, aquí lo quieren mucho. Y siempre pregunta que cuándo viene, entonces eso está pendiente. Aquí desde el municipio Maneiro, aprovechando la Semana del Ambiente, hemos hecho varias participaciones en muchos condominios con respecto a los árboles, los que tienen problemas, se ha asesorado cómo atacar hasta las termitas. Tenemos un departamento especial para las fumigaciones y la eliminación de este problema que aquí, por lo menos en Margarita, especialmente en Maneiro, se ha hecho muy fuerte. Hemos visitado tanto siembras de áreas comunes como independientes en casas, en urbanizaciones. Y es una iniciativa muy bonita, apoyada, por supuesto, con la alcaldía, con Morel David, y con el apoyo y el empuje de Juan Liscano, que es el director de IMAM, Instituto Municipal de Ambiente Maneiro. Hemos tenido muy buena iniciativa, muy buena receptividad de los condominios, porque aunque uno no lo haya detallado, siempre hay problemáticas en cuanto a siembra, en cuanto a árboles levantando raíces, una configuración nueva, un paisajismo nuevo. Y, por supuesto, hemos tenido mucho agradecimiento de los condominios porque se sienten apoyados y, por supuesto, con toda la permisología y mucha facilidad que le da el alcalde con respecto a los pagos hasta de derecho de frente, todos los pagos en cuanto a impuestos municipales, impuestos inmobiliarios, tiene sus ventajas. Entonces, recomiendo a toda la comunidad, no solamente de Maneiro, que se inscriban, que sean partícipes de Condominios Verdes aquí en Margarita, sino invitar a todas las comunidades y condominios de todos los estados de Venezuela. Entiendo y sé que la idea de Lea Santana de Condominios Verdes siempre ha estado en el norte de su visión. Los quiero mucho. Saludos desde Margarita. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Bueno, estas son las buenas noticias que desde Maneiro nos envía nuestra querida Carolina Fonseca. Y fíjense que si nosotros vamos al perfil que tiene en Facebook, el Instituto de Ambiente Maneiro, se llama arroba Maneiro Verde, le aconsejo que lo sigan. Ellos ahí muestran, tienen imágenes donde desarrollan cómo con alianzas de empresas locales hacen operativos puntuales en esto de la fumigación de colonias de Comegen, de Termitas. Además de eso, están trabajando con viveros escolares, están haciendo podas controladas. Así que si usted vive en este municipio, pues les recomendamos, puedan comunicarse con, o bien escribir a Ruba Maneiro Verde, o comunicarse con el Instituto Municipal de Ambiente. Además, si tienen también conocimiento de piscinas, si tienen ajenos de agua, pero que estén en desuso, pueden hacer las respectivas denuncias. Hay una cantidad de cosas que pueden hacerse en pro de la protección del ambiente. Y qué bueno que desde la Alcaldía de Maneiro y de la mano de Carolina Fonseca, el alcalde de Maneiro y su director municipal, pues estén haciéndose cargo de este tema tan importante como es la protección de la tierra. Gracias desde micondominio.com. Y bueno, le haré llegar a Elías este gran saludo que le manda a Carolina y yo le aseguro a todos ustedes que dentro de poco Elías podrá montarse en un avión y correr a través de Venezuela como lo hacíamos en los buenos tiempos. Bueno, son las 8 y 49 minutos de la mañana y vamos ahora a escuchar la otra sección de La Voz de los Expertos con la licenciada Norca Baíz Cabrera. Ella nos va a entregar en dos audios que realizó hace algún tiempo, en el año pasado. Vamos a conversar acerca de todo este tema de la rendición de cuentas en los condominios. Escuchemos a Norca Baíz Cabrera. Llegó el momento de La Voz de los Expertos. Feliz día al equipo de Micondominio.com y a su preciada audiencia. Les habla Norca Baíz Cabrera y como licenciada en Contaduría Pública tendré el gusto de brindarles algunos tips sobre el aspecto financiero de los condominios residenciales. Doy inicio entonces a este ciclo de micros respondiendo un interrogante que muchos se plantean. ¿Cómo hacen los condominios para expresar su estado de salud financiera o dineraria si ellos no cuentan con la capacidad humana de hablar? Los condominios, como toda persona inanimada, expresan su estado de salud financiera mediante reportes e informes cuyos contenidos deben estar ajustados a estándares o patrones de uso mundial. Es decir, los datos alfanuméricos que ellos contienen deben seguir un orden, unos criterios y usar una nomenclatura preestablecidos a nivel mundial. Por ejemplo, Cajachica Bolívares 100. Este es un dato alfanumérico que veremos escrito en la sección del activo que se revela en uno de estos informes. Con él estaríamos identificando, valorando e indicando que se trata de un bien que posee el condominio. De igual manera, se identificará, se valorará y se indicará la existencia de cualquier deuda que tenga el condominio, ubicando su correspondiente dato alfanumérico en la sección del pasivo. Como es de notarse, con el manejo básico de esta nomenclatura y de algunos otros pocos conocimientos elementales, el copropietario u otro tipo de elector, indistintamente de su nacionalidad o país donde se encuentre, interpretará exactamente igual la información financiera que se le presente. No existe otra manera confiable con la cual el copropietario pueda ejercer vigilancia y control sobre su dinero y el de toda su comunidad. Cualquier dato financiero o dinerario que se presente fuera de estos estándares o patrones de uso mundial puede provocar confusión. Por ejemplo, puede llevar por nombre o título una palabra o expresión que no lo identifique plenamente, o su ubicación en el informe puede carecer de sentido. En fin, aun cuando estos no sean los inconvenientes, el dato en cuestión va a estar revelando solo un aspecto de las finanzas del condominio. O sea, este dato resultará insuficiente para alcanzar a comprender el estado financiero total del condominio. Por último, un dato financiero presentado de esta manera no técnica aumentará la posibilidad de revelar errores o inexactitudes que conllevarán a la toma de decisiones equivocadas y en la mayoría de los casos a perder mucho dinero. Ahora bien, además de respetar los anteriores estándares o patrones de uso mundial, todo dato alfanomérico necesita ser presentado a tiempo para que la información financiera sea real y completamente útil. Los datos financieros producidos en un determinado momento van perdiendo utilidad a medida que demore su presentación. Aclarados todos estos detalles, dejo abierta la invitación para encontrarnos nuevamente y así continuar desarrollando este importantísimo aspecto de los condominios residenciales. Un correo electrónico de contacto cocondominio arroba gmail punto com Saludos cordiales al equipo de MiCondominio.com y a su valiosa audiencia. Les habla Norca Baez Cabrera, licenciada en Contaduría Pública. Y a esta hora continuamos con los tips más importantes sobre el aspecto financiero de los condominios residenciales. Quedamos en que para poder vigilar y controlar nuestro dinero común es inaplazable seguir conociendo detalles básicos para poder saber exigir una información financiera de excelente calidad. Que ésta sea veraz, uniforme, concisa, clara y sobre todo oportuna. Es decir, una información financiera que contenga datos que nos resulten verdaderamente útiles. Siendo este nuestro objetivo, ¿cuáles serían entonces los reportes, informes y lapsos básicos que servirían para vigilar y controlar el dinero común en un condominio? Antes de enunciarlos y comentarlos, es importante resaltar que todos estos documentos y lapsos constituyen la manera más eficaz de rendir las cuentas de un condominio. Hasta ahora no existe otro modo mejor de hacerlo. Comencemos. Reportes e informes financieros de frecuencia mensual. Número 1. Recibo de condominio. Denominado por la ley como liquidación o planilla, es un reporte conocido por todos nosotros. Se trata de un documento que tiene fuerza ejecutiva, o sea, que es aceptado por cualquier tribunal como prueba suficiente y absoluta. De modo que entonces debemos exigir la mayor cantidad de detalles básicos posibles en torno a los gastos que revela, sin enmiendas ni tachaduras. El recibo de condominio es una relación de gastos, no es una factura. Por tanto, no debe guardar las mismas formalidades legales de esta última. Número 2. El listado del monto pagado y adeudado por cada dependencia, entiéndase, por cada apartamento, casa, etc. No basta que este tradicional listado muestre el saldo que adeuda cada copropietario, sino que también debe revelar lo que pagó. Es muy importante exigir que se añada este dato para aumentar la transparencia en el manejo del dinero. Cuando circulaba suficiente efectivo en el país, se presentaron numerosos casos de apropiación indebida que no dejaron huella alguna. Hoy día el dinero electrónico es la forma más generalizada de pagar. Sin embargo, hoy día también hay más personas mayores viviendo solas que únicamente manejan efectivo en bolívares o en dólares. La circulación de dos monedas en el país es una realidad inédita. Enunciados y comentados estos dos primeros reportes mensuales, dejo abierta la invitación para encontrarnos nuevamente y así continuar tratando este crucial tema de los condominios residenciales, la rendición de cuentas. Un correo electrónico de contacto. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com